Señoras, muy buenas tardes, muy buenas tardes, mi querida Mary. Hola Andrés, ¿cómo estás? Feliz Navidad a cada uno de ustedes, las amas de casa, mayores para tu mamita también, para toda la familia Mary, feliz Navidad. Y hoy van a saber por qué un pavo de Navidad realmente sale delicioso, Erika, porque tiene comino y pimienta. Normalmente todos los años, tradicionalmente, los pavos tienen que preparar con su pimienta y comino Mary, porque es pura pimienta, puro comino, de la mejor calidad. Son ideales para darles más delicioso sabor de las comidas, guisos, estofados, adosos, de cabello, frituras, parrillas y las ensaladas maravillosas. El ceviche, obvio, que es con pimienta Mary. Ya saben, el pavo al horno, criollo con arroz árabe, para que le salga delicioso, póngale solamente comino Mary. Recuerden en estos momentos que la prevención, que eviten los condimentos a granel y no me vaya a comprar comida. Es estos estupefacientes a granel, de ninguna manera estas pimientas y cominos a granel, porque es contra el cuidado y la salud totalmente de nuestros propios hijos. Ya saben, Mary, sus productos están elaborados, ya saben, representando los más estrictos controles e higiene de calidad. Y están hiperméticamente envasados. Todos cuiden su salud, así que ya saben, enriquezca el sabor de sus comidas con pimienta y comino Mary. Con la mejor pimienta importada desde el Brasil. El comino Mary está elaborado con el mejor comino importado desde India. No sea como Doña Inocencia, que compra granel, ya saben, y contamina sus comidas. Obvio, Doña Inocencia. Mejor sea como Doña Segura, que compra la pimienta y comino Mary. Y enriquece el sabor de sus comidas y cuida su salud y la de su familia. Todo diciembre, Mary receta su receta navideña en todo el mes diciembre, que Mary nos va a decir hoy cuál es la receta. ¿Cómo usa la pimienta y comino en el aderezo para el pavo de Navidad? Bueno, Andrés, este pavo está previamente... Hemos hecho una mezcla de ají panca con un poquito de sillao, con ajos, con pimienta, comino Mary y sal. Y todo eso lo hemos mezclado en el pavo junto con un poco de mantequilla también para que quede dorado. Y lo hemos puesto entre las patas, adentro, por la piel, en todos lados. Y lo hemos dejado macerar de un día para el otro. Ya puedo darle... Quiero ya probar ese pavo. ¿Qué es lo que más ha ingresado el pavo? ¿La pimienta o el comino? La pimienta. ¡Oh! ¿Puedo darle una pizca de...? ¿Quiero comerlo? Por supuesto. Por favor, yo agarro acá el platito para que usted pueda partir el... Ahí está. ¡Uf! ¡Mmm! ¡Ay, qué rico! ¡Maravilloso! Entonces, un momento en la boca te pasas, amiga. Ahí está. ¡Ah! ¡Uy, perfecto! Y ahora su juguito. Y está calientito, ¿ah? El juguito también... ¿Qué le echas al jugo? El juguito es propio de los jugos del pavo cuando se hornea. Porque lo metemos en el horno con... Esto no tiene agua. Es el jugo del pavo. Si tienen cebollitas, zanahorias, les ponemos. Lo cubrimos con papel aluminio. Va dos horas aproximadamente al horno. Y luego les quitamos el aluminio para que se dore una hora más. ¡Guau! Quedan los jugos. Y los jugos los pueden servir así. O los pueden colar. ¡Mmm! Y los sirven con el pavo. Tiene razón. Se siente la pimienta. Y acá hemos traído para acompañarlo con un arroz árabe. Y el arroz árabe tiene una gaseosa negra. Tiene un poquito de palillo. Tiene comino meri. Pimienta meri. Tocino. Castañas. Fideos. Pasas. Ese es el arroz árabe de meri. Para acompañar el pavo. Todas las amas de casa que nos están viendo en este instante. Ya saben, mamá. Pimienta y comino meri. ¿Cuánto sabor o aroma agregan a la pimienta y el comino meri al pavo al horno? La pimienta y el comino meri es importantísimo para el pavo porque tenemos este pavo sabor criollo, sabor meri, que le da la pimienta y el comino. Y del color ni te digo. Este color es gracias a los sazonadores de meri y a una buena cocción del pavo en el horno. Perfecto. Gracias, Meri. Y decirle a todas las madres, a todas las mamás que nos están viendo a nivel nacional de todo el Perú, yo sé que ustedes están preocupadas por la promoción. Que ahora, ¿qué van a llevar a casa? Su plato hondo, su plato extendido y la taza. Ya saben, con tan solo cinco sobres vacíos de meri y un sol, usted reclama su plato, su taza, su sopero maravilloso de fina de los Sachima. Muchísimas gracias. La cobertura, Huancayo, a todos los amigos de Ayacucho, Huánuco, Iquitos y Pucalpa. Feliz Navidad. Gracias, amiga Meri. Feliz Navidad, Andrés. Feliz Navidad a todos también. Gracias. Lancen el video. Doña Inocencia compra granel y contamina sus comidas. En cambio, la señora Segura enriquece sus comidas con pimienta y comino Meri. Importados de calidad. Pimienta y comino Meri. El mejor sabor a un superprecio. Pimienta y comino Meri. Sabor y calidad.